Bienvenidos a nuestro análisis semanal de Club de Capitales. Soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes algunos de nuestros conteos y nuestros planes de trade para esta semana. En este video vamos a repasar el euro, el dollar cat y el S&P. Así que comencemos. Iniciamos este análisis con el euro dólar que la semana pasada sufrió una fuerte caída. La mayoría de los mercados mostraron un comportamiento similar donde vimos ese mismo comportamiento en el S&P, también lo vimos en el gas natural, en la libra, casi todas las monedas. Por ejemplo, el euro yen mostró una vela de 4 horas de 500 pips, una sola vela. Impresionante la volatilidad de la semana pasada. Una semana interesantísima en los mercados. Pero esta semana, traders, en la membresía de Club de Capitales, con nuestros clientes, estamos trabajando el tema de la valoración del mercado y es importante saber si el precio está barato o si está caro. Supongamos que usted quiere comprar una casa para remodelarla y venderla más adelante a un precio superior. ¿Qué estaría buscando usted? ¿Comprar esa casa al precio del mercado? ¿Comprarla por encima del precio del mercado? ¿O comprarla a un descuento, en una subasta, en una liquidación, en una hipoteca o algo por el estilo? ¿Cierto? Un precio bajo. Entre más bajo, mejor. Si usted logra comprar esa casa lo más lejos del precio justo del mercado, pues va a tener mayor oportunidad de ganar después de hacerle las reparaciones y lo que usted quiere hacerle para venderla al precio justo del mercado, que sería como un precio mínimo donde usted puede actuar. Entonces, eso mismo pasa en los mercados financieros. Y lo primero que usted debe hacer para esta aproximación es conocer si está barato o está caro. Y para eso, el primer punto es comenzar a analizar el precio. Si usted está enfrente de este gráfico y ve que hace unos días el precio de un euro estaba en 1.12.80 dólares y hoy en día está en 1.10.40, pues está barato respecto a ese punto de referencia. Pero el otro punto, traders, que es muy importante cuando estamos haciendo valoración del mercado es saber si alguien más está interesado en ese precio barato. Entonces, yo les he realizado un ejercicio a mis clientes la semana pasada donde les decía, bueno, hay un televisor, es el televisor de sus sueños que está en 20.000 dólares y usted de repente al día siguiente va a la tienda a verlo y ese día el precio está en 500 dólares. Pero ayer en el lanzamiento estaban 20.000, hoy está en 500. Es un gran descuento. Ok, y usted mira la caja registradora y no hay una sola persona comprando el televisor. Usted dice que hay algo raro. El precio está barato porque nadie lo está comprando. Entonces, ahí es cuando usted sospecha que algo no está bien. Entonces, es importante, traders, no solo que el precio esté barato porque si el precio está barato pero nadie lo quiere, pues el precio va a seguir cayendo. Entonces, paso uno, valorar el mercado. Paso dos, mirar la fila en la caja registradora. O sea, cuando el trading se hacía en pits, en bolsa de Chicago, entonces era fácil ver eso porque usted veía las órdenes de los demás. Usted veía quién levantó la mano para comprar maíz o quién está comprando azúcar. Entonces, usted comenzaba a ver a los demás participantes lo que estaban comprando y veía los precios y podía fácilmente deducir que estaba barato más que estaban comprando. Pero si el precio del azúcar en la bolsa de Chicago estaba al precio más barato de la semana y usted no oía a nadie gritando yo compro azúcar, ¿usted por qué lo iba a hacer? Entonces, son dos cosas. Uno, que el precio esté barato frente a un punto de referencia. Y dos, que usted vea en la caja registradora la fila de compradores, la demanda por ese bien barato. De lo contrario, pues usted no va a ser el único comprándolo. Entonces, con el cuento del televisor, resulta que esa persona analiza y es que el televisor sirve solo una semana y que a la semana se funde el panel y que hay una cláusula en la garantía que preciso eso no lo cubre. Entonces, usted pierde su plata. Entonces, ni por 500 dólares lo va a comprar porque sabe que lo va a usar unos días y se le va a dañar. Entonces, es barato más demanda. Porque si es barato, pero no hay demanda, pues el precio sigue cayendo. Y otros ejemplos que trabajamos la semana pasada para mis clientes de la membresía para aclarar ese tema. Entonces, el punto, traders, es que algo sencillo para traer técnicas de volume profile y técnicas de subasta del mercado al precio es que podemos dibujar una caja en el precio en el que estamos como la que yo acabo de hacer. Más o menos al 50%, vamos a decir que es el precio del mercado, que es el precio justo. Más o menos en el 25%, dividiendo la caja inferior por la mitad, vamos a decir que es un gran descuento. Entonces, que esto es barato. Esto alcanza a ser barato. Y aquí va a ser caro. Aquí va a ser más caro. Listo. Y esto va a ser algo de precio justo. Entonces, cuando yo estoy aquí, en esta zona, el precio está barato. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo tengo tres botones. Comprar, vender o no hacer nada. Al final, mi negocio se va a resumir en tres botones. Comprar, vender o no hacer nada. Pregunta. ¿Voy a vender barato? No. Descartado. Prohibido. Listo. Entonces, tengo dos opciones. Comprar o no hacer nada. Entonces, la valoración del mercado me está indicando que lo único que yo puedo hacer es comprar en esta zona. Siguiente pregunta. ¿Voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Dónde voy a entrar? ¿Cómo voy a administrar el trade? ¿El precio tiene una buena probabilidad de subir? Etcétera, etcétera. Esos son temas que la valoración del mercado no le va a dar la respuesta. Entonces, de nuevo, valoración del mercado, técnicas como BWAP, técnicas como Volume Profile, lo único que le ayuda es a la valoración del mercado. ¿Varato o caro? Ya. Usted verá qué hace. Es lo que le está diciendo esta técnica. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a desarrollar una estrategia alrededor de la valoración del mercado. Y ahí es cuando las cosas se vuelven muy interesantes. Entonces, el punto, traders, es que aquí ya estamos viendo la caja registradora ocupándose. Aquí ya estamos mirando la caja registradora pero efectivamente el euro llegó hasta este punto y estamos comenzando a ver interés. El siguiente paso en nuestra prueba del mercado es tener un descuento en ese interés. Entonces, necesitamos el zigzag, el flat, cualquier correctiva que se mueva lento. Hasta el momento va muy bien. Si el precio llega a este extremo y rechaza, ahí es donde lo vamos a comprar. Si el precio, por el contrario, se derrumba, todos salieron corriendo en el almacén, salieron corriendo. Usted está haciendo la fila y de pronto todos comienzan a gritar y salen corriendo del almacén como pasó aquí la semana pasada. ¿Usted se va a quedar en contra de la estampida y así tengo que resistir porque tengo que pagar en la caja registradora? No, ¿cierto? Usted sale corriendo con los demás. Sálvese quien pueda. Entonces, usted no va a comprar. ¿Qué estaría haciendo el novato? Oh, es la onda 2, tengo que comprar porque llegó al 61% de Fibonacci y además hay una divergencia en el gráfico de un minuto y voy a dejar mi stop loss aquí abajo. ¿Cierto? Eso sería la lógica del novato. El profesional estaría viendo la estampida. Todos están gritando y corriendo. Yo no voy a comprar esto. Entonces, entender qué tan ocupada está la caja registradora, entender la demanda del mercado desde el punto de vista de liquidez es clave. En su trading usted va a tener varias herramientas importantes y esta es una de ellas. Dominarla. Yo le digo a mis estudiantes hay que ir dominando paso a paso cada concepto y cada día usted lo va a entender mejor y cada día usted lo va a dominar mejor y cada día usted va a entender mejor lo que está sucediendo y cada día va a poder aplicarlo mejor. ¿Cierto? Entonces, esto es importante traders. Nuestro trabajo no es pronosticarnos. Nosotros no somos brujos del análisis técnico. Nosotros no, nuestro trabajo no es leer el futuro o utilizar una bola de cristal o unas cartas para adivinar el futuro. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entender la oferta y la demanda del momento, entrar con bajo riesgo, bloquear profits más rápido, cuidar nuestro capital, no perder en la mayoría de las operaciones y poder llevar esto a ser un negocio sostenible en el tiempo. Ese es nuestro trabajo, no pronosticar y esas cosas. Entonces, el punto traders es que es importante aprender a leer qué tan ocupada está esa caja registradora, esa demanda del mercado. Ya veremos si todo sale bien, buscaremos un nuevo alto. Si el precio en el euro sigue cayendo, es otra opción, que este sea un retroceso del movimiento anterior y venga aquí al low, pues lo vamos a poder detectar por la velocidad del precio, lo vamos a comprar y aquí vamos a volver a evaluar durante la semana si es viable comprar o no, dependiendo de la configuración que tengamos. Esta sería una alternativa que puede llegar a suceder durante la semana. Otro instrumento interesante es el dollar cat. En el dollar cat desde la semana pasada estábamos trabajando que esto iba a ser una correctiva y que íbamos a tener un movimiento bajista. Varias entradas se pueden señalar aquí. Miren esta. Esta es una entrada. Esta es una entrada. Y esta es una entrada. Tres entradas. Tres o cuatro entradas. La mayoría de ellas llegan por lo menos al break-even o alcanzan a a dar un profit. ¿Cierto? Esta está funcionando muy bien. Ahora, siguiente paso. Valoración del mercado que es el tema de esta semana en la membresía y aquí también. Entonces, eh, 50% caro barato. ¿Qué puedo hacer cuando el mercado está caro? nada o vender. Nunca comprar. ¿Qué puedo hacer cuando está el precio en este momento justo? Pues nada. Usted no va a ser comerciante retail. ¿Cierto? Y eso, deje eso a los que están esperando el cruce de la media móvil uno versus la media móvil dos y que en ese momento se cruzó, ¿no? Un poco más adelante aquí. En ese momento se cruzó y entonces ahí usted vende porque se le cruzó y entonces siempre va a vender al peor precio como todas esas técnicas de medias móviles, ¿no? Siempre lo hacen entrar al peor precio. Esto se puede utilizar por otra manera. Entonces, el punto importante aquí, traders, para que no nos desconcentremos, es que si el precio llega acá, a barato, bien sea que alcance este low o bien sea que alcance este low, cualquiera de los dos, esas van a ser nuestras oportunidades de comprar. si no se vendió aquí ya, nada que hacer. ¿Cierto? Tenemos que esperar que el precio esté barato para poderlo comprar. Barato más la caja registradora. Aquí es mi punto de control de la caja registradora. Aquí es donde yo voy a mirar. Y si todos están corriendo en estampilla, ¿yo por qué lo voy a comprar? Pero si llega hasta acá y veo que todos comienzan a llenar la caja registradora, pues yo voy a tratar de correr lo que más pueda para hacer la fila y entrar. Si lo ven, si el precio sigue hasta este, pues voy a repetir el mismo proceso. Espero acá y cuando comience a ver la demanda construyéndose en el punto voy a entrar. Y para terminar, miremos el S&P. El S&P ha sido fantástico. Ustedes han visto el análisis que hemos realizado, nos ha ido muy bien. Desde debajo de los 4,000 puntos estamos comprando y comprando. Y pues esta semana la idea es seguir comprando, nunca venderlo, esperando que de pronto tengamos un retroceso. Si lo tenemos, compramos, agregamos esa posición. De lo contrario, seguimos disfrutando el movimiento. Esa es una opción que salga disparado hoy y siga. Estamos en semana de ganancias de empresas. Esta semana creo que reporta Apple. Creo que esta semana reportan casi todos los gigantes. Vamos a ver qué pasa, probablemente volatilidad. Pero traders, si llegamos acá y tenemos el rechazo, fantástico. Más esto nunca es una venta. Yo creo que ir en contra de la tendencia es un error. Ahora, si estamos haciendo scalping, si estamos buscando uno, dos, tres puntos en marcos de tiempo más pequeños, pues eso sí lo podemos hacer. Si vemos buenas tendencias como esa que está pasando en este momento, una buena caída, los retrocesos se venden y se van capturando pequeñas ganancias. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, traders, ese es el plan para la semana. Ahora quiero invitarnos a nuestro sitio web clubdecapitales.com. Ya les voy a mostrar lo que pueden hacer con nosotros. registrarse en clubdecapitales.com en la membresía platino. Van a recibir una cantidad de educación. Van a recibir el análisis en vivo de lunes a viernes. En todos estos instrumentos recomendamos la membresía platino. Y también van a tener acceso a la librería educativa con el curso completo del Volume Profile de los Elliot Wave Blogs de Momentum. Todos los días hablamos de Price Action, de diferentes técnicas de Price Action y muchos cursos más que van a encontrar en el interior. pueden acceder realizando su pago mensual y obtienen acceso inmediato u otra opción alternativa es por medio de la beca AvaTrade. Ustedes pueden registrarse en el broker Clientes Nuevos para antes de empezar su registro lea muy bien estos términos y condiciones que están aquí para que sea claro el negocio y realiza su primer depósito siguiendo el PDF que encuentra en este link y una vez que termina el proceso y todos los pasos nos contacta nuestro equipo realiza la validación y se le da acceso completamente gratis a la membresía Platino de acuerdo al depósito que haya realizado así que es una opción interesante para que su educación salga gratis. Bueno traders ese es el plan para la semana que tengan una excelente semana y nos veremos muy pronto y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.